La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, negó hoy que impide el acceso a cannabis medicinal en México, en respuesta a una denuncia ante la Fiscalía General presentada por la ONG México Unido contra la Delincuencia, MUG, en este sentido. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios atiende en el marco de sus atribuciones legales las solicitudes de personas y organizaciones interesadas en el uso medicinal, personal y lúdico de la cannabis, afirmó el organismo en un boletín. La institución reiteró así su política de puertas abiertas para recibir, atender y orientar todas las solicitudes para el uso de la cannabis. Por ello rechaza categóricamente las acusaciones hechas por MUG, a la vez que lamenta la desinformación exhibida por esa organización en su comunicado del día de hoy, agregó. En este sentido, se informa que de las nueve solicitudes presentadas a través de MUG, seis de ellas fueron para uso lúdico o recreativo las cuales recibieron oficio de prevención, y las tres restantes con fines médicos a través del autocultivo, lo cual está prohibido por la ley, se encuentran en proceso de atención. A día de hoy, la COFEPRIS ha recibido 534 solicitudes para un solúdico y personal de la marihuana, de las cuales nueve han sido autorizadas, en atención de mandatos del Poder Judicial, y 180 han sido desechadas. El resto de las solicitudes se encuentran en proceso de resolución. Este martes la ONG denunció que la COFEPRIS obstaculiza de manera ilegal las solicitudes de personas que buscan autorización para acceder a cannabis medicinal e inventa burocracia para no recibir solicitudes de uso personal. Por ello, denunció los abusos de autoridad de COFEPRIS ante la Procuraduría General de la República, PGR, Fiscalía General. En México se aprobó la legalización de la marihuana para uso médico, pero familias y entidades civiles han denunciado reiteradamente que la COFEPRIS no emite regulación al respeto y dificulta la importación de medicamentos. Adicionalmente, se han aprobado cuatro amparos para comprar o importar semilla de marihuana en beneficio de tres ciudadanos que ya tienen autorización legal para el uso lúdico de la droga. Se requieren cinco amparos para crear jurisprudencia y fijar un criterio legal que permitiría legislar sobre el consumo de marihuana con fines lúdicos en el país. La arroba COFEPRIS ha otorgado 305 permisos de importación para almohadilla medicamentos derivados de la almohadilla cannabis. arroba COFEPRIS, arroba COFEPRIS, septiembre 5, 2018.